Ay, 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 adiós que, adiós que se va a segundo Ay, 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 en un buque, en un buque navegando Ay, 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 en un buque, en un buque navegando Ay, 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 las niñas, las niñas que lo queridas Ay, 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 casi se, casi se han muerto llorando Ay, 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 adiós que, adiós que se va a segundo Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Déjenlo que navegue, ay, 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 cinco o seis meses Déjenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Cinco o seis meses, sí, ay, 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 yo le escribiera Pa' decirle a segundo, ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera, ay, 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 que se volviera Música Ay, 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 adiós que, adiós que se va a segundo Ay, 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 en un buque, en un buque navegando Ay, 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 las niñas, las niñas que lo queridas Ay, 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 casi se, casi se han muerto llorando Ay, 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 adiós que, adiós que se va a segundo Dejenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Dejenlo que navegue, ay, 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 cinco o seis meses Dejenlo que se vaya, ay, 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 no lo sujete Cinco o seis meses, sí, ay, 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 yo le escribiera Pa' decirle a segundo, ay, 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 que se volviera Cierto yo le escribiera, ay, 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 que se volviera Música 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 Música